La tragedia enluta hoy a más de 40 familias en Guatemala que perdieron a sus seres queridos cuando un autobús cayó por un barranco. Erika Porras viaja hasta el lugar de los hechos donde reclamaron ya los cuerpos de las víctimas. Veamos. Desconsolada, esta mujer recibía el apoyo de sus familiares en el momento en que se entera que su esposo murió en el hospital tras el accidente. La familia Astor con un inmenso dolor también recibió la noticia de que Jonathan de 24 años murió en el accidente. Esta pareja viajaba en el bus y contó el horror que vivió cuando rodaban por el precipicio. Nos sentimos, pasamos de largo y volamos casi 40 metros o más y el bus cayó de punta, de cabeza. Y cuando andaba dando vueltas y vueltas y mi prima y yo nos abrazamos y pidiendo adiós y ya después nos sentimos. Este hombre nos cuenta que se salvó de morir porque pensaba viajar con su madre y hermano en el bus, pero por su trabajo no lo abordó. Me dijeron que mi mamá y mi hermano estaban muertos, pero yo no creía eso, ¿verdad? Entonces tuve que venir a ver ahora mi hermano sí falleció, ahora mi mamá está grave. Y con un inmenso dolor recuerda que su madre tenía un mal presentimiento. Una noche antes mi mamá me decía que no tenía ganas de venir, entonces, pero como también hay cosas que se tienen que hacer, entonces por eso mismo he decidido venir. Las primeras investigaciones señalan que el bus viajaba con más pasajeros que los permitidos. Se quedó sin frenos y aunque el conductor trató de controlarlo, no pudo evitar la tragedia. En este tema de transporte colectivo, donde viajan más de 6 millones de guatemaltecos en autobuses, con ese lamentable hecho, ¿verdad? Digamos, se suman aproximadamente 350 personas que pierden la vida en este tipo de hechos de tránsito y quedan más de 900 personas heridas. En el autobús viajaban 88 personas, 41 de ellas murieron en el momento del accidente, ya que salieron expulsadas del bus cuando rodó 150 metros. Aún se encuentran varios heridos en estado muy grave, por lo que la cantidad de fallecidos de esta tragedia puede aumentar. Mientras tanto, decenas de familias guatemaltecas ya se encuentran dándole cristiana sepultura a sus seres queridos. Desde Chimaltenango, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.